y bueno 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 chicos como están mis hijos son ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo más de free fire espero que se encuentren muy muy bien y pues nada como de costumbre vamos a analizar la agenda semanal todos los nuevos eventos que se vienen durante esta semanita aparte de eso pues voy a estar por ahí respondiendo algunas dudas de algunas personas muchos usuarios que pues nada preguntan que por qué es que ya no tenemos el pastel de barato para se le tiene descuento porque cambió la temática porque es que ganar pues nada ya no nos trae ese pastel de para poder comprar en descuento pues nada vamos a estar analizando eso también así que pues nada espero que este vídeo les guste y si es así puedes dejarme lo que es su poderoso like suscribirse al canal para más novedades y más información y pues nada chicos no hagamos tanto spam y comencemos bueno 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 chicos ya estamos de vuelta con las novedades y comencemos con el día de mañana que pues tenemos una vez más un bonus especial pues no sé qué clase de bonus especial nos vaya a salir garen esta vez ya que el bonus especial que tuvimos pues el día sábado pues era simplemente una recarga de unas alas y pues que decepción no chicos todo mundo se sentía estafado pues no sé simplemente le fueron a votar muchos me enojas ahí en la publicación que hizo garen en su página de facebook y pues todo mundo estaba enojado la verdad por el precio bonos especial que sacó en aquí la verdad pues hasta yo quedé muy muy mal y ya pues tenemos un bonus especial para el día de mañana y bueno vemos que también tenemos ahí la llegada de un paracaídas dice tifón bueno creo que eso va a estar en tienda me imagino para poder comprar poder obtener es lo más posible no que tengamos ese paracaídas ahí bueno ya vemos que tenemos el día jueves por fin el nuevo pase élite tras este nuevo pase élite pues que bueno si no sabes cuál es el pase élite ni la preventa pues bueno creo que la preventa ya debes saber no cuál es pero si no has visto ese pase élite pues aquí arriba puedes picar y te puedes ir a ver ese pase élite completito porque te estoy mostrando todos los objetos del pase élite del mes de julio que más chicos bueno ya por el día viernes tenemos un objeto de colaboración obvio pues yo creo que aquí chicos estaría ya llegando ese nuevo eventazo de una roleta que se supone que va a estar llegando para ese día una roleta donde el paquete principal es la skin de chung lee si chicos ahí vamos a poder obtener lo que es ese paquetito que pues la verdad la skin la veo bastante buena a mí me gusta mucho aunque hay muchas críticas por ahí que la gente dice que pues que la de fornice está mejor y pues en un punto si hay que saber reconocer no pero bueno nada pues chicos así que cuántas personitas van a lo van a sacar esta esquina cuánta les gusta dejarme los comentarios si les gusta pues la nueva colaboración las nuevas esquinas bueno aparte de eso también tenemos parecería la recarga de diversión donde vamos a estar obteniendo y lo que es una skin cita para el machetito en forma de una guitarra eléctrica si no estoy mal y también una cajita de armas así que pues pueden hacer la recarga para que tengan esta esquinita y también la cajita de armas bueno para el día sábado pues solamente tendríamos lo que la llegada de este sombrero de vietnam así que pues no sé en tal vez llegue en tienda puede ser que llegue en tienda chicos así que las personas que quieren este sombrerito pues ya saben comprar pues ya pueden comprar lo que es el día sábado ya que ahí estaría llegando este sombrero chicos que la verdad pues se ve bastante bueno no bueno vámonos para el día lunes donde vamos a tener también una nueva colaboración chicos aquí está llegando la supuesta ruleta mágica con la skin de la wm de strike fighter si chicos así que pues nada para los amantes de la wm creo que su momento ha llegado para que puedan sacarse esta esquin pues que la verdad tiene un diseño muy muy épico muy epicarda así que pues nada chicos para el día lunes obtendríamos una nueva ruleta mágica ya para el día martes obtendríamos lo que es un evento bueno un bonus de incubadora o sea chicos donde tenemos que hacer recarguitas para conseguir una piedra de rubí pergaminos voucher para la incubadora y pues así como pueden ver ahí esto sería pues un bonus de recarga obvio para poder conseguir eso y así sacarnos una skin sasa ya saben ustedes que pues la incubadora de las m60 pues muy pronto va a finalizar y por eso viene lo que es esta oferta no bueno ahora chicos pasemos al punto más importante hay muchas personas que han estado preguntando por aquí por qué razón es que el pastel de barato ya no está llegando o porque es que ha dejado de venir creo que en dos meses ya o sea en dos ocasiones hay dos pases eléctricos que ya no ha salido en descuento y pues nada la gente se pregunta que por qué razón es que ya no nos está viniendo lo que se sepa celete barato para otros poder conseguir bueno está muy sencillo muy fácil de explicar el problema es este chicos lo que pasa es que últimamente galena se está dando cuenta que las personas pues todos los jugadores no compran el pase élite cuando recién es lanzado cuando recién han salido cuando recién empieza el mes sino que todas las personas siempre esperan al final cuando salga una ruleta de la suerte tal vez sea una tienda pues misteriosa o en el evento que salga la gente espera digamos que pues el eventazo ese descuentazo para poder comprar entonces galena se está dando cuenta que la comunidad está haciendo eso y pues obvio eso le afecta galena porque así pues no está ganando lo que ya sabemos no no está ganando como él quisiera y pues por ese motivo es que garena está haciendo esto pero no se preocupen porque el pase élite en descuento si está llegando solamente que garena pues no se está haciendo como que digamos un poquito olvidar para que las personas a la próxima ya compren el pase élite cuando es lanzado y no estén esperando hasta el final para que lo puedan obtener o sea esto es el problema lo que está pasando de ahí no es que garena pues va a dejar de traer pase élite en descuento no chicos simplemente exprés unos digamos que puede ser que este me ya traiga no sabemos todavía pero puede ser que en este mes ya traiga el pase élite en descuento o puede ser que en el otro ya traiga simplemente es hasta hacer olvidar a la comunidad para que la comunidad vuelva a confiar y vuelva a comprar el pase élite así que chicos ese es el gran motivo el que porque ya no tenemos el pase élite en descuento yo sé pues muchas personas han estado esperando con ansias que pues ya llegue el día esperado no ya que el pase élite pues si no estoy más se vea entre el 26 creo que era 26 o 27 ya últimamente no ha llegado entonces eso es el misterio y pues que toda la comunidad se pregunta por qué es que garena ya no traen la agenda semanal es cosas buenas también últimamente ya no ha estado trayendo cosas y cositas así tan buenas y eso también es el motivo por lo que chicos garena se den cuenta que pues nada si él mete muchos premios en una agenda semanal entonces las personas van pues a gastar diamantitos en el evento más principal o sea en el en que pues digamos que el evento más bueno no entonces la comunidad pues ya se gasta en eso y pues no va a ser el gasto en los demás eventos entonces eso es lo que está pasando también con la agenda semanal que porque no sale las agendas buenas como eran antes así repleta de chetadas de cosas buenas no bueno también es eso el motivo y pues también el motivo del pase élite es el que les acabo de decir cargas así que pues nada chicos pendientes por ahí que tal vez esta semanita tal vez digamos que perdón tal vez en este mes ya tengamos el pase élite en descuento puede ser que sí puede ser que no caras y bueno pues nada chicos hasta aquí el videazo del día de hoy y pues nada chicos espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues dejármelo que es un poderoso la y suscribirse al canal para más novedades yo soy cerro billete y conmigo estará hasta la próxima familia bye bye